La soledad Y el miedo enorme de morir lejos de ti Que ganas tuve de llorar sintiendo junto a mi La burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber Puerta ya la ilusión Y la fe Perdón si me ves Lagrimear Los recuerdos me han hecho mal Palideció La luz El sol Al escucharte fríamente Conversar Fue tan distinto Nuestro amor Y duele comprobar Que todo Todo terminó Qué gran error Volverte a ver Para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas que al volver Burlándose de mí Las horas Te sé muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber Muerta ya La ilusión Y la fe Perdón Perdón si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal